A todos mis amigos yo les pido regálenme un minuto de silencio también una oración a mi memoria con todo el corazón y sentimiento eleve sus plegarias hasta el cielo allá donde está Dios y está su gloria allá donde algún día nos volviremos a dar vuelta final de nuestra historia A ustedes yo les dejo mis recuerdos pidiéndole perdón por mis errores espero me recuerden con cariño y mis gracias a los que trajeron flores regálenme un minuto de silencio que yo agradeceré donde me encuentre no olviden a este amigo que se ha ido dejando de recuerdos para siempre yo quiero que se alisa en vez de llanto cumplí con mi misión y mis deberes hoy tuve que apartarme de la vida dejando de este mundo sus placeres a ustedes yo les dejo mis recuerdos a ustedes yo les dejo mis recuerdos pidiéndoles perdón por mis errores espero me recuerden con cariño y mil gracias a los que trajeron flores un montón de recuerdos ingratos una carta que no se ha leído un retrato en el suelo tirado y en mi mano una copa de vino eso es todo lo que hay en mi vida una vida que no vale nada una historia de amor es perdida porque tú no quisiste ser mía en mi cielo solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueños un colvidón tomar y traiciones y en mis ojos el llanto sincero no podré yo seguirte los pasos tu camino es más largo que el mío tú te vas a buscar otro brazo yo me quedo a cumplir mi destino no abriré para nada tu carta ni sabré lo que me hayas escrito en un banco pondré tu retrato y en mi mano otra copa de vino en mis cielos solo hay nubarrones que presagian mil noches sin sueños un colvido, dolor y traiciones de mis ojos el llanto sincero ¡Tan, tan!